Como cada año, después de las fiestas navideñas, todos nos hacemos el propósito de intentar perder esos kilos de más que los excesos navideños nos han provocado. Y claro, en esta época pues suelen aparecer muchísimas dietas milagro. Y una de las más peligrosas es sin duda la conocida como dieta del caballo, algo que si sois seguidores de TikTok, pues en estos últimos días seguramente habréis visto con mucha frecuencia. En este vídeo de lo que vamos a hablar es por lo tanto es de explicaros en qué consiste esta dichosa dieta del caballo y cómo jamás, por favor jamás, la practiquéis durante más de tres días consecutivos, porque no es para nada recomendable para vuestra salud. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os explico por qué. Esto de la dieta del caballo hay que reconocer que en un principio empezó como una broma entre esto de los influencers, ya sabéis, esta gente joven que influye sobre otros. Y esto empezó en cierta manera porque se fijaron en que los caballos, sobre todo en la época de carreras, son animales que tienen el vientre muy recogido, tienen mucha caja torácica para favorecer el ejercicio, la carrera en sí, y tienen, a diferencia de otros caballos fuera de la época de carreras, un vientre como muy recogidito hacia la zona inguinao. ¿Esto a qué es debido? Pues básicamente os tengo que decir que hay dos razones. En primer lugar, tenéis que saber que el caballo tiene un sistema digestivo muy distinto al nuestro y también a otros animales que se alimentan de vegetales, como los rumiantes, vacas, ovejas y demás. Y es que tienen un estómago muy pequeño y al contrario tienen un aparato digestivo posterior, un intestino sobre todo, un ciego, muy muy desarrollado, donde se produce la fermentación de los vegetales. En la época de carreras, para evitar que esta fermentación sea muy elevada, se les da una alimentación rica en avena. Pero claro, esto, la gente del TikTok es algo que desconoce y ellos han pensado que esto es debido a que el caballo básicamente come muchas verduras y muchas frutas, algo que no es cierto. Y de aquí se han sacado lo de la famosa dieta del caballo. Esta dieta del caballo, veréis que lo que dicen básicamente es que única y exclusivamente se coma verduras, frutas y agua, descartando completamente el pescado, las carnes, los huevos, la leche, etc. Y esto es un grave error, un grave error que puede resultar en muchísimas ocasiones dañino si esta dieta se practica por más de tres días. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si hablamos simplemente del hierro, para que os hagáis una idea, el hierro está también presente en los vegetales, pero está presente en una forma que no es fácilmente absorbible por el organismo humano. Nosotros, para absorber el hierro, el hierro que mejor nos sienta es el conocido como hierro emo, el hierro que solamente se va a encontrar en la carne. Y veréis que en toda dieta, que se precie de ser una dieta sana y equilibrada, no se descarta nunca el que la persona coma carne, porque a largo plazo podemos tener un cuadro de anemia. Algo muy similar ocurre, por ejemplo, con la vitamina B12. La vitamina B12, yo lo siento mucho, pues si sois veganos o sois vegetarianos, pero no se encuentra adecuadamente en los vegetales. Y además, la boca que se encuentra no es fácilmente asimilable. Por lo tanto, vuelvo a lo de antes, ¿podéis practicar la dieta? Sí, por más de tres días jamás, porque ya os digo, problemas de anemia, problemas de avitaminosis, problemas de absorción de otros microelementos como calcio, potasio, vitamina D, etc., va a verse muy dificultada. Si por el contrario, vosotros lo que os preocupa, y seguramente habéis mirado esto de la dieta del caballo, porque, por ejemplo, tenéis un vientre hinchado, pues hay muchas soluciones para corregir este problema. Una de ellas es, evidentemente, incrementar la cantidad de fibra que tomáis en vuestra alimentación. Para ello, hay muchísimos productos. Nueces, verduras, nadie dice que no, otros vegetales, etc. Que hicimos aquí, no sé mucho, algunos vídeos hablando de ellos. Y, sobre todo, es muy importante que descartéis de vuestra dieta alimentos que van a provocar esta inflamación, esta hinchazón. Por ejemplo, los lácteos, sobre todo el queso, son alimentos que van a provocar que te sientas o que te veas más hinchado, sobre todo a nivel de cintura. Por ejemplo, las crucíferas, en especial el brócoli. El brócoli es un alimento que generará o que nos provocará la aparición de muchos gases. Las alubias, otro alimento que también tendrías que descartar. Y, juntando la fibra y eliminando estos alimentos, conseguirás, poco a poco, aparte de hacer una dieta, ir reduciendo la volumetría que puedas tener después de las fiestas navideñas a nivel abdominal. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!